Música Para limpiar con el humo sagrado para el cuerdo Cuando esquina tu nombre en arena blanca con fondo azul Cuando miles cielo en la forma cruel de la nube gris Apagas que es tu una tela azul, una alta roma Me he repasado, sabrás que no te he olvidado Yo te llevo dentro, hasta la raíz Y por más que crezca, vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña Tiempo en tu campo lleno de cana De otra manera, mi hija, yo de una que tú te vayas Música Quiero ser que cada estado es sobrevivido Para caminar, mirarás el mundo de incertidumbre Cada momento lo sabe, son las claves hasta el desintestino Que ando caigando bajo la piel Así te protejo, aquí si eres dentro Yo te llevo dentro, hasta la raíz Y por más que crezca, vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña Y por más que crezca, vas a estar aquí De otra manera, mi hija, yo de una que tú te vayas Que tú te vayas Yo te llevo dentro, hasta la raíz Y por más que crezca, vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña Y por más que crezca, vas a estar aquí De otra manera, mi hija, yo de una que tú te vayas Y por más que crezca, vas a estar aquí ¡Suscríbete! Yo te iba adentro, hasta la raíz Y por más que crezca, vas a estar aquí Aunque yo me acorde, tú es la montaña Y pon yo un campo hielo de caña No habrá manera, mi rayo de lluvia, que tú te vayas